Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Provincial Motores en el Provincial Radio Online, todo el país en una radio. Es una realización de Muchi Desarrollos en Pista, Marcelo Muchi y Ricardo Ferralas, hoy como todos los jueves y ahora también domingos a las 19 horas con una nueva historia del automovilismo deportivo. Como siempre les decimos nos pueden seguir a través de la página web www.provincial.com.ar, en Instagram y Facebook como el Provincial Motores y nos pueden escribir al provincialmotores arroba gmail punto com. En la historia del automovilismo deportivo de hoy, Oscar el Turco Cavalén. Oscar Cavalén fue un distinguido piloto automovilístico argentino de amplia trayectoria en el turismo carretera a pesar de su partida tan joven. Apodado el Turco, había nacido el 4 de febrero de 1924 en Chabaz, provincia de Santa Fe y luego radicado en la provincia de Córdoba. De familia inmigrante, Oscar desde muy chico tuvo como estandarte para lograr su subjetivo al trabajo, pero sobre todas las cosas el ser una gran persona, algo que aquellos que lo conocieron no se cansaron de destacar por su humildad y gran profesionalidad. Desde muy chico su amor eran los fierros y su meta era poder algún día subirse a un auto de carrera, pero por las vueltas del destino su primera incursión en el mundo tuerca sería sobre dos ruedas. La historia cuenta que Oscar se encontraba en una peluquería de Belleville en Córdoba leyendo la revista El Gráfico y vio un aviso que decía se venden motocicletas HRD. Sin dudarlo, un segundo, viajó a Buenos Aires a comprar una. Apenas la sabía manejar. Incluso debió pedirle al vendedor que la sacara a la calle y se la pusiera en marcha para regresar a su pueblo. A los 15 días ya estaba corriendo una carrera en Belleville, la cual ganaría. Claramente no sólo el amor por lo que hacía, sino que estaba acompañado por grandes condiciones que el turco traía desde la cuna. Pero no todo fueron victorias arriba de la moto, ya que en una carrera en Gobernador Galvez, Cavalén protagonizaría un accidente que le generó la fractura de la tibia y el peroné, a lo que el médico le anunció, la pierna o la moto. Con esto, irremediablemente, se cerraba una etapa, pero se abría otra como paradoja del destino, la cual sería la más importante de su carrera deportiva. El santafesino, hijo adoptivo de Córdoba, era apasionado por el automovilismo, pero sobre todo del turismo carretera, hasta el punto de seguir con su WIC la famosa competencia de Buenos Aires-Caracas de 1948. Ya con la intención de poder competir en la categoría que tanta pasión le generaba, en 1949 viajó a Buenos Aires para pedir consejos al ganador de aquella mítica competencia del Buenos Aires-Caracas, Domingo Marimón. A los 26 años compró un Chevrolet 39 y el primero de julio de 1950 debutó en el TC en la Vuelta de Córdoba con un abandono como resultado deportivo, pero con el inicio de su gran sueño como premio final. En su segunda carrera, su nombre empezó a dar que hablar. El 12 de agosto le peleó mano a mano al por entonces experimentado Eusebio Marcilla, la punta de la Vuelta de Chaco, siendo la revelación de la misma a pesar de su abandono a 150 kilómetros del final. El primero de julio de 1950 debutó en la categoría Turismo Carretera. En 1953 participó en la carrera Panamericana desarrollada en México, logrando el tercer lugar en la categoría Turismo Especial. Al año siguiente repite la experiencia, obteniendo el séptimo lugar en la misma categoría. En 1954 el turco decidió probar suerte en el exterior. Viajó a Europa para competir en las legendarias 1000 millas de Italia con un Alfa Romeo. Cavalleng no conocía para nada la ruta y si la carrera era en Italia, qué mejor que seguir un italiano. Pero ni eso pudo evitar que se llevara puesto un puente en plena carrera. Parecía un final anticipado, pero sus conocimientos mecánicos ayudaron a arreglar, como pudo, al Alfa para finalizar en la sexta colocación, detrás de algunos nombres de peso, como Stirling Mox, quien era ganador, y del mismísimo Juan Manuel Fangio, que llegaría segundo. En su estadía por Europa se dedicó a seguir la campaña de Fangio en la Fórmula 1, al no contarla con posibilidad económica de poder seguir su carrera deportiva en el viejo continente. En 1958 retornó a la Argentina y al turismo carretera. Ya en 1961 se pasó a la marca Ford, a bordo de un Ford V8, y es con esta con la que logró su primera victoria en el TC, el 22 de enero, en la vuelta de Villa Carlos Paz, convirtiéndose en el ganador número 59 del historial del TC. El óvalo azul fue quien lo llevó por el sendero de los triunfos, repitiendo victorias en la vuelta de Rojas y Carlos Cazares, derrotando a Oscar Alfredo Galvez a la postre campeón, en lo que fue su segundo año dentro de la categoría, logrando el subcampeonato. Los buenos resultados con la marca del óvalo siguieron a tal punto que el presidente de Ford Argentina, Douglas Kiherman, tras sus buenos resultados en la vuelta de Tandil en 1966, donde venció al equipo oficial Ika Renault, le ofreció la conducción de un prototipo Ford construido por competición Sociedad Anónima. Este sería el sello de una relación que no tendría un final feliz. Alternó el turismo carretera con el turismo mejorado con autos importados. Campeón del turismo en 1961 con Alfa Romeo, fue el quien trajo al país el Ford Mustang. En 1963 vence en el Gran Premio Internacional de Turismo en la categoría nacional, con un Peugeot 404 ubicándose detrás del equipo Mercedes-Benz. Al año siguiente se impone el Gran Premio de la montaña, cruzando el pan de azúcar y el cuadrado con el mismo Peugeot y superando a Nacif Estefano con Alfa Romeo Giulia 1600. El 6 de noviembre de 1966 en la huelca de Tandil apareció con un Ford motor F100. En 1965 Cabalén gana el Gran Premio de Turismo con un Ford Mustang luego de haber vencido en la San Juan Coquimbo y también en la Vuelta del Noreste, aunque es desclasificado por cambiar el diferencial. En 1966 debuta con un Ford Falcon TC y llega segundo al Gran Premio tras varios abandonos. Finalmente en 1967 vence en la Recifes la Pampa con el Mustang F100 y Córdoba. Luego llega el prototipo Ford y la fatídica prueba en San Nicolás donde pierde la vida el 25 de agosto. Su nombre recuerda al corredor de automovilismo argentino de la década de 1960, Oscar Cabalén, quien fue un gran impulsor del autódromo y que falleciera poco antes de su inauguración. El 25 de agosto de 1967 a la edad de 47 años, Oscar Cabalén y su acompañante Oscar Arnaiz perdían la vida cuando probaban un prototipo Ford de Turismo Carretera en lo que entonces era el circuito de Somisa. El accidente fatal se produjo muy cerca de donde hoy se levanta el parque Comirsa y el monolito que recuerda a ese fatídico piloto santafesino córdobés por adopción hoy se encuentra olvidado entre yuyos y basura, una historia de triste y olvidado final. Hay una historia detrás del trágico destino de este piloto de Chavás Santa Fe, pero cuya figura está ligada a Córdoba, la provincia que lo acunó desde sus primeras experiencias en el mundo motor. Incluso el autódromo de autogracia que hoy lleva su nombre, de quien dejara su vida entre los rierros de un Ford que se preparaba para correr el sexto gran premio de TC General Sabio. Cabalén llega a San Nicolás el 25 de agosto a las 9 y 30 y se aloja en el Hotel Colonial. Ya lo aguardaban Horacio Steven, Horacio Pedernera y Francisco Arnaiz. Pedernera era su acompañante y Arnaiz era integrante del equipo de Horacio Steven. La historia cuenta que antes de subir al prototipo, Cabalén le pide a su acompañante Pedernera si puede llevar su campera al auto. Cuando Pedernera regresa en el lugar del acompañante estaba sentado Arnaiz calzado con un casco de Fórmula 1 que le había comprado una pilota inglesa llamada Natalie Gowin. Arnaiz le había pedido varias veces a Cabalén que lo llevara a dar una vuelta y el Santa Fecino se lo había prometido. Cosas del destino. Cabalén y Arnaiz hicieron una salida para no regresar más. Marchaban a 230 kilómetros por la banquina. Delante suyo circulaba un camión de vialidad nacional. No está claro por qué. El prototipo abandona la banquina, vuelve al pavimento, hace medio trompo y empieza a recorrer unos 70 metros aproximadamente hacia la banquina derecha. El auto pasa por detrás del camión cruzado por espacio de 50 metros hasta pegarle cola contra un montículo de tierra. Se le desprende la rueda trasera izquierda. El prototipo salta y cae 23 metros más adelante, siempre sobre la banquina. A esa altura ya se había desprendido la trompa y la cola seguía rebotando. Hasta el Ford quedó detenido sobre el cruce del camino a Ramallo. El vehículo de carrocería de fibra de vidrio de fácil combustión se incendió muy rápidamente con gasolina de alto octanaje atrapado a los conductores en la carlinga. Cerca del lugar del accidente había una fábrica de ladrillos refractarios. Uno de los obreros de la planta, Marcelo Neif, escuchó el ruido del auto y se quedó sobre el alambrado para verlo pasar. Lo vio cabalén pasar muy fuerte. Puso la cuarta 500 metros antes de la fábrica. El auto se desplazó hacia la banquina izquierda y levantó mucha polvadera. Se vio encenderse las luces de stop y el auto se cruzó sobre el lado opuesto. También vio algo azul que se levantó a 10 metros de altura que fue la trompa. Cuando el prototipo se detuvo, comenzó el fuego. Cabalén no muere en el incendio, sino por el tremendo impacto contra el montículo de tierra. Incluso el volante se incrustó en el estómago. Francisco Arnaiz, en cambio, muere por el fuego. Cabalén estaba casado con Ketty Aviani. Tuvieron cinco hijos. Gustavo, Marisa, Oscar, Mariana, Hildiana, quien 15 días después de la muerte de su padre, nació. Sería bueno que el monolito de Oscar Cabalén sea recuperado, no sólo por respeto a ese ídolo del deporte motor, sino también por referencia turística para la ciudad de San Nicolás. Probablemente mucha gente se sienta atraído por conocer el lugar en el que dejó de existir uno de los grandes pilotos del turismo carretera de todos los tiempos. El autódromo Oscar Cabalén es un autódromo que se encuentra a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Altagracia, provincia de Córdoba. Se encuentra en una jurisdicción de la comuna de Villa Parque Ana. Fue inaugurado poco tiempo después de la muerte de Oscar, el 16 de marzo de 1968, con una competencia del turismo carretera ganada por Andrea Vianini, que tripulaba el prototipo conocido como La Garrafa. Cabalén decía, el automovilismo es el 90% de mi vida, el resto es mi familia, mis amigos, todo lo demás. Pero así no lo pongas, le dice al periodista. Si mi mujer lo lee, se va a amargar mucho. Rebaja los porcentajes. Un auténtico apasionado. Oscar el turco Cabalén forma parte de la rica galería de la historia del automovilismo deportivo. Y esto ha sido todo por hoy. Fue una producción general de Muchi Desarrollos en Pista. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas con el resumen del fin de semana de carreras. Muy buenas tardes y cierro a fondo. Gracias por ver el video.